¡Suscríbete al canal! 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 un reconocimiento al final del mes. Antes de continuar, los alumnos del Colegio Macarenco nos mandan saludos. Gustavo Harrison de 1º A manda saludos a sus hermanos Noé, Fabián, Alejandra y Fernando. Dulce de 2º B manda saludar a Galieli y espera que pronto los vuelvan a ver. Es momento de continuar con la charla y ahora hablaremos sobre los profesores. La maestra de Biología es una maestra muy exigente, pero fuera del horario de clases es una maestra muy divertida. El maestro de Matemáticas es muy responsable con su trabajo, confiable, pero sobre todo divertido. El maestro Ricardo Durán de Español es un maestro muy responsable y si tenemos algún problema nos ayuda. El profesor José Luis Álvarez de Estatal es buen maestro y sabe dar su clase. Me gusta mucho su clase. El profesor Luis Alfonso imparte la materia de Educación Física a nivel primaria y secundaria. Esta materia es impartida en el patio del colegio, aunque tiene poco tiempo con nosotros, los alumnos nos hemos adaptado muy bien a él. El profesor Luis Fernando de Artes da su clase muy divertida, siempre trae su material y hace que los alumnos aprendan a actuar. Gracias. Regresamos con ustedes. Y bien, vamos a pasar a leer los comentarios del chat. Así es, mis queridos alumnos del colegio Macarenco, déjenme decirles que les están enviando muchas felicitaciones de parte de todas las escuelas secundarias técnicas y sobre todo las que están conectadas al chat. Quiero saludar a la Escuela Secundaria Técnica número 29, 113, 69, 35, a la EST, 104, 17, la 256, 389, la 370, 525, la 53, 65, 88 y 96, que están con ustedes aquí frente a las cámaras. Y bueno, primero les están enviando muchos saludos. La 69 pregunta, ¿quién fue Macarenco o qué significa precisamente la información que ya nos dieron hace unos momentos? También la 69 dice, no es por presumir, pero nosotros tenemos un alumno que está certificado en el idioma inglés por el Instituto Angloamericano. También en las escuelas secundarias técnicas públicas también tenemos estos alumnos destacados. Pregunta también la 69, ¿realizan eventos o actividades extraordinarias para cultivar los estudios de las lenguas inglesa y francesa? Y la 103 les manda muchas felicitaciones. Y no se olviden que nos pueden escribir a nuestro Twitter, arroba Macaren con News o a nuestro Face, Macaren con News, junto. Muchas gracias por su atención. Se despiden sus amigos y Manol Robles y Estefany Malagón. Gracias. Hasta la próxima en otro programa de Macaren con News. De GES TV Te ve aprendiendo. ¡Bravo! Ahí es. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!